Camino de Revolución Para el comandante Chávez, un premio Nobel a la paz. ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! 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 diría yo, el gran paso que ustedes han dado el día de hoy. Quizás no lo percibimos en su totalidad, pero el paso ha sido como el primer paso de un niño. Ha sido un paso gigantesco el que ustedes han dado en el día de hoy con este nuevo, con esta nueva graduación de Robinson 1 y Robinson 2. Todavía recuerdo, luego del paro petrolero en el año que inició en el año 2002. El paro petrolero inició más o menos con las mismas teorías de guerra que están aplicando ahorita. En el año 2002, 2 de diciembre del año 2002, inicia el paro petrolero. Nos encontramos un grupo de oficiales a la orden de petróleo de Venezuela y fuimos a parar a la refinería El Palito. Allí, un paro petrolero que duró aproximadamente hasta marzo del 2003. Y pudimos vencer ese paro petrolero después del golpe de Estado. Y en julio del 2003, con una fuerza impresionante, con una fuerza de amor del comandante Chávez, inició la misión Robinson en todo el país. Para eliminar y erradicar, en primer lugar, el analfabetismo. Uno, un millón y medio de personas se fueron a inscribir para salir de la oscuridad, salir de ese momento de la vida que es no conocer, no poder leer y por ende no poder escribir. De ahí en adelante, de ese julio del 2003 hasta la actualidad, han pasado ya 13 años de una lucha. De una lucha que no termina. Porque se crearon nuevas metodologías para que se pudiera todas las personas que no han logrado el sexto grado, lo pudieran hacer. Sin ustedes, la revolución sería imposible. Sin ustedes, la esencia de la construcción del socialismo sería algo imaginario. Ustedes son la realidad de lo que nosotros estamos buscando. la esencia de la revolución está en el conocimiento y en el ser humano. Si algo o alguna acción revolucionaria es realmente revolucionaria, es lograr todos nosotros salir de la oscuridad y ir a la luz del conocimiento. Bolívar lo decía y lo dijo claramente, moral y luces son nuestras primeras necesidades. Martín lo diría también en su momento, ser cultos para ser libres. No podemos ser libres y no podemos tener la facultad de ser independientes si no tenemos el conocimiento. Y si algo tiene que hacer la revolución bolivariana es mantener altos niveles de conocimiento. Y cómo se tiene conocimiento si no aprendemos desde el inicio la facultad de la lectura, la facultad de la escritura. Por eso es que había que suspender todo. Y aquí hay que venir acá a decirle a ustedes lo importante que ustedes son, que son la esencia y la semilla de la revolución bolivariana. Que son la esencia y la semilla de la construcción del socialismo. Y ahí me encontré el jefe de un consejo comunal, el vocero principal de un consejo comunal. Se llama Martín. Martín, su nombre es José. José Martín. Búsquenlo. José Martín, en Alaure, en el Lajal, vocero principal del consejo comunal, líder de la comunidad con segundo grado. Ese muchacho me dijo, almirante, yo voy a, además de ser vocero del consejo comunal, yo voy a estudiar, mi hijo que está pequeño va a estudiar segundo grado y yo voy a estudiar con él. Y yo que he pasado toda mi vida trabajando y soy líder de la comunidad, yo pronto, en un tiempo de dos años, voy a estar ya graduado y vas a estar sentado seguramente aquí dentro de dos años con su sexto grado. Eso es hermoso, porque esa es la oportunidad, esta es la oportunidad. Ellos quisieran, los que odian la revolución, quisieran eliminar esto, pues, y decir, no, el que no estudió, se quedó. Por eso es que nosotros defendemos con el alma, con nuestra vida si es necesario, el legado del comandante Hugo Chávez. Porque aquí está hoy presente Hugo Chávez. Aquí está presente su pensamiento. Si ustedes hoy terminan el sexto grado, ese documento legal, legal porque no es invento, es legal. Ustedes ese documento se lo van a dar a la compañera que está aquí, Mirla Rojas. Y pasan a ser de patriotas, que van a seguir siendo patriotas, a vencedores y vencedoras. Y en unos pocos años, ustedes van a estar graduados de bachiller. Nosotros tenemos que luchar por esto, familiares, graduando. Tenemos que luchar y seguir leyendo. No es nada, ojo, y no es nada más el título. El título representa la llave para entrar. Es la llave para entrar el título. Pero lo que usted vaya a conseguir adentro, lo que usted vaya a hacer adentro, está en la lectura y en el conocimiento que usted o que todos nosotros estemos analizando. Es un conocimiento propio, no puede ser un conocimiento adquirido y sesgado. Por ahí dicen, por ejemplo, que las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, ONU, ustedes la van a ver con esa sigla, es una instancia democrática. Es una instancia para resolver conflictos de manera democrática. Y usted se pone a leer, aprovechen de leer ahorita que se están graduando. Y lean toda la carta de las Naciones Unidas, sus estatutos, pues, su reglamento. Y ustedes se van a dar cuenta que hay, cuando habla del Consejo de Seguridad, esos cinco países que conforman el Consejo de Seguridad, tienen más poder que los otros ciento noventa y pico. Es decir, ¿qué puede ser democrático si mandan cinco? ¿Qué quiere decir que las Naciones Unidas es una organización antidemocrática? ¿Quién lo dice en el mundo? Lo dijo Chávez, lo dijo Muammar Gaddafi, el expresidente de Libia, asesinado por el imperio. Pero, ¿cómo nosotros obtenemos ese conocimiento? Por eso que el título es La Llave. Lo demás corresponde a cada uno de nosotros. Y se obtiene a través de la lectura y del análisis. Y no de lo que nos digan. No de lo que nos digan. Sino de lo que nosotros, como conocimiento propio, tenemos que tener. Por eso es que es tan importante el día de hoy. Y como revolucionario, como socialista y profundamente chavista, nosotros tenemos que ir avanzando para que esto se repita. Se repita. Hasta que no quede ningún venezolano en el territorio sin tener la oportunidad de estudiar. Gracias por invitarme a su graduación, a este momento tan importante y tan feliz en su vida. Los quiero mucho y de verdad me siento orgulloso de estar aquí graduando a Robinson I y Robinson II. ¡Viva la patria, compañero! ¡Viva la patria! ¡Viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que vivan los patriotas y las patriotas de Robinson! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Caminos de revolución! ¡Caminos de revolución! ¡Caminos de revolución! ¡Mi comandante! ¡Cómo no votar por ti! ¡Si he recibido a manos llenas tu existir! ¡Tu sentimiento sólo de momento! ¡Cinco grandes objetivos históricos! y el quinto gran objetivo histórico tiene que ver sobre todo con el tema ecológico pero es mucho más que ecológico, es político, es ético tenemos que contribuir, seguir contribuyendo pero contribuir de manera más firme, así lo digo con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la tierra que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo si estamos en Guanare haciendo un balance de todo el avance del Congreso de la Patria capítulo ecosocialista aquí se han hecho más de 20 asambleas en 11 municipios de los 14 del estado vamos avanzando y hemos recogido hasta ahora 150 propuestas que abordan diversos temas la propuesta que quiero asomarle para el conocimiento de todos es crear en el estado portuguesa en el estado portuguesa el estado mayor de ecosocialismo y agua los estados mayores proyectar el salto San Juan de la montaña crear el programa PEPO programa estratégico de protección para el oso forontino en el estado portugués en su inicio de creación el parque Los Samanes cumplió una función de esparcimiento y recreación del colectivo guanareño este parque queremos que sea convertido en un espacio de recreación de comunión del hombre con la naturaleza los grupos ecológicos portugueses apoyamos la creación del parque nacional el CAURA que de realizarse será el parque nacional más grande del país en la zona sur de Venezuela hay un plan que presentó el frente ecológico de portuguesa eso fue unos años atrás que se llama basura cero cito el artículo 107 de la República Bolivariana de Venezuela que nos incita a que nos formemos en materia ecológica en los distintos niveles de educación sean formales o informales el parque Mitar que es metropolitano el parque Mitar yo he visto se han hecho empujes mucha gente ha querido pero todavía le hace falta un plan como decisivo el parque Museo Carmelo pudiera pasar a las alcaldías para que sea un parque metropolitano recreacional adaptado con disciplina para su para su uso no podemos en este momento mirar hacia otros lugares mirar o darle la espalda al problema ambiental en el mundo que nuestro planeta está se está agotando producto de un sistema producto de un modelo sobre ese esquema de odio sobre ese esquema de guerra nosotros junto con el comandante eterno Hugo Chávez planteamos un cambio de modelo y es un modelo socialista es un modelo capaz de ir con un desarrollo distinto sustentable sostenible que pueda garantizar que por aquí pasen generaciones y podamos tener agua y podamos tener naturaleza y podamos vivir como seres humanos debemos buscar la raíz de las cosas tenemos que lograr compañeros camaradas entre todos ver como incidimos en cuidar la naturaleza la madre de todos nosotros la Pachamama no nos amilanemos nosotros podemos hacer pequeñas cosas que estén a nuestro alcance que podamos hacerla con nuestras manos con nuestra mente como logramos incidir en el otro como hacemos que el vecino se ponga a sembrar los cuatro árboles del año como nosotros damos el ejemplo en nuestro consumo de las cosas para hacer que sea más viable este proyecto para que nosotros construyamos nuestro proyecto venezolano socialista donde se cuide la naturaleza donde tengamos árboles y tengamos en nuestros bosques animales donde tengamos agua potable en nuestra vivienda donde los desechos sean los mínimos necesarios y sean dispuestos apropiadamente donde tratemos las aguas hervidas y no contaminemos los ríos es decir que nosotros tengamos una naturaleza en equilibrio y que nos entendamos como seres humanos que formamos parte de la naturaleza no que la sometemos no que hacemos con ellas lo que queramos sino que somos parte de ellas entonces no perdamos la unidad esto que está pasando hoy aquí al imperio le da mucho miedo que haya un pueblo consciente si hay un pueblo y por eso nos meten ese veneno que nos meten en televisión todos los días para tratar de eliminar esa conciencia que nos hace invencibles que nos hace un pueblo triunfador un pueblo de bolivarianos y de chavistas Chávez vive independencia y patria socialista así en regalos humanos nos hace más los Bueno, seguimos avanzando en portuguesa, en portuguesa la revolución. Este año, en medio de las dificultades, en medio del derrumbe del modelo rentista, en medio de la caída de los precios del petróleo, el gobierno venezolano, el gobierno del presidente Maduro invierte para que el pueblo de portuguesa tenga agua en su vivienda. Construimos 18 acueductos en portuguesa, ya con este, donde estamos hoy, en Brisas del Río, en el municipio de Guanare, estamos inaugurando el cuarto acueducto, poniéndolo en funcionamiento. Y esto lo hacemos revolucionariamente. Promovemos la organización popular, fortalecemos las instancias organizativas del pueblo y le asignamos los recursos para que ellos mismos administren los recursos, para que ellos mismos incorporen a muchachos y mujeres trabajadoras de la comunidad a la construcción del acueducto. Y eso ocurrió en Brisas del Río. Aquí invertimos casi 10 millones de bolívares y la comunidad organizada, luchando contra la guerra económica, ha logrado construir su pozo, ha logrado construir el tanque de agua. Hay un tanque alto, hoy lo bautizaron ellos mismos como el tanque Hugo Chávez y desde el tanque Hugo Chávez sale tubería a cada una de las viviendas. 115 viviendas han sido conectadas al acueducto, 115 familias que hoy ven satisfechas de esa necesidad y 700 personas entonces tendrán salud, porque el agua, esta agua potable como la que tenemos aquí significa salud en nuestras casas. Y nos podemos dedicar como familias productoras a producir. En este momento es indispensable que Brisas del Río produzca aún más alimentos de lo que ha producido históricamente. Y bueno, estamos dando las condiciones para que tengamos entonces toda el agua en la vivienda e inclusive con la producción que tiene este pozo se puede incorporar parte del agua a la producción. Para nosotros lograr lo que tenemos hoy acá, nosotros, la comunidad entera, nos dedicamos mucho, nos dedicamos mucho al trabajo, al sentido de pertenencia, porque si nosotros mismos construimos, nosotros tenemos que cuidar, nosotros cuidar, nosotros cuidar lo que nosotros estamos construyendo. Sí, bueno, yo quiero significar dos aspectos importantes en la ejecución de esta obra. En primer lugar es la organización del Poder Popular. En el Consejo Comunal. El Consejo Comunal de acá, de Brisas del Río, pertenece a una comuna, San Juan de Guanaguanare. En esta comuna se han ejecutado varias obras importantes y varias obras ejecutadas con el Poder Popular, sin la necesidad de utilizar contratistas y bueno, todas las obras han estado completas. La primera que podemos recordar es la obra de Río Anos, en la carretera de Río Anos, que tuvimos que pasar por el río para poder construir completa esa escuelita, la carretera, la escuela y además de eso, las viviendas que se están ejecutando en este sector. Y el segundo aspecto que hay que señalar y hay que resaltar acá, es el hecho que hay una guerra mediática internacional, donde hay, bueno, ataques sobre el agua potable, sobre el acceso de agua potable en la población. Yo me preguntaría aquí en portuguesa, si hay problemas de acceso de agua potable a nuestra población, ¿cómo es que nosotros estamos inaugurando 18 pozos a nuestro pueblo y es el mismo pueblo que lo está ejecutando? Esas son las preguntas que debemos hacernos para responder realmente la verdad a nuestro país, para decirle que hay trabajo organizado por nuestro pueblo, que funciona, que es en revolución, que es la construcción del socialismo y por otro lado, bueno, el acceso a los servicios básicos, que es la garantía del buen vivir del venezolano. Música 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 Camino de Revolución Música 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 El pollo es una industria interesante donde nosotros estamos debutando ahorita, después de este año, hicimos una alianza para una incubadora que es del gobierno y nosotros en apenas cinco meses, después de siete años, la pusimos a trabajar. Bueno, es una mezcla que conlleva a que los proyectos se ejecutan y entran en producción. Música Música Acá nos encontramos en la ciudad avícola Pedro Pérez Delgado, es una alianza con la gobernación del estado, empresa calza, el gobierno nacional, hemos estado produciendo, recibimos 350 cajas semanalmente de huevo, estamos hablando de 163.000 huevos de 175 cajas, los cuales, bueno, los clasificamos, se clasifican por tamaño, por quebradura, por deformidad, después de que uno los clasifica, entran a la sala de precalentamiento donde duran 12 horas. De ahí los sacamos a la parte de incubación. Este, bueno, acá, ya esta es la parte de precalentamiento, donde ya los huevos vienen de un área de estar fría, ahí empiezan ya un área ya de calentamiento, ya acá es donde se empiezan a dividir las células, formarse el embrión como tal. Acá dura 12 horas, y después de 12 horas se lleva a la incubadora, donde sigue su desarrollo. Acá ya estamos entrando a la parte de incubación. Bueno, ya aquí, este, empezamos con, a traer los huevos, y ya empezamos a hacerle la, la parte de incubación. La trabajamos con temperatura, de frente, de fondo, con humedad. A cada máquina le caben 124.416 huevos. Hay tres solamente que están ahorita, por los momentos. Eso se hace para que, con la humedad, eso se trabaja normalmente con la humedad también. La humedad es para que también ayude al pollo a no pegarse en la concha. Y se hace también al volteo, porque él tiene que tener el volteo. Una máquina de incubadora no puede tardar más de una hora sin hacer el volteo. Cada una hora ella hace el volteo, para que el pollo, el embrión, pueda moverse, y no se pegue en la cáscara, y pueda tener un desarrollo normal. Haciendo lo que hace la gallina. Ella con el pico, ella mueve, ella pone su pico debajo, y ella misma lo va con el pico de ella. O con los pies le va, con las patas le va dando también. Duran 18 días. A los 18 días ya terminó su etapa de incubación, y ya salen a la etapa de nacimiento. La sala de transferencia. No se la vamos a explicar como tal, porque no la estamos haciendo. Pero se colocan las mesas, de las cuales están ahí. Se traen los carritos que ya están allá, y se vuelven a traer igualitos como uno los incuba. Así se vuelven a traer para acá. Se colocan acá, en la parte de acá. Y ya los muchachos empiezan con cestas, las cuales ya vienen de nacedoras, desinfectadas. Las tienen acá, las bajan, y van la bandeja de huevo, la colocan de este lado, y de este lado tienen la bandeja, la cesta de nacedoras, se la colocan encima, y le hacen el volteo. Uno la rueda un poquito, porque el huevo no puede quedar hacia arriba. Tiene que quedar con la punta hacia abajo, o acostadito, para que ellos tengan un mejor nacimiento. Acá ellos no pueden durar mucho, no los podemos tener mucho de este lado. Eso es rápido. Eso es trayéndolo, haciéndole el volteo, llenando un carrito, los cuales los colocamos de este lado, y se van llevando hacia la nacedora. Bueno, ya acá estamos en la parte de nacedoras, donde ya los pollitos, como se ven, ya los pollitos están empezando ya a nacer. Ya se ve que hay un bastante porcentaje ya de pollitos nacidos. Como puedes ver, este es un pollito de primera. El ombligo ya está sano, y los clasificamos por ombligo. Tienen el ombligo sano, es un pollito ya que tiene buen peso, buen tamaño. ¿Cuándo nació ese pollito? Entre la madrugada y parte del día. Pero como ya se ve que está un poquito seco, ya nos damos cuenta que fue bien tempranito su nacimiento. De aquí dentro de 50 días, ya estamos ya comiéndonos este pollito. Bueno, ya acá nos encontramos en, ya este es el salón ya de pollitos, que ya es la parte, como quien diría, final del proceso. Acá se clasifican. Esta es la parte de despacho también, ya de acá, ya es donde el camión viene a buscar los pollitos. Bueno, ya de acá se los llevan ya hacia las granjas. Allá los terminan de formar, darle su alimento, sus vacunas, y ya de ahí ya al matadero, al consumo. Cuando esto empezó a, que lo empezaron a fabricar, pues teníamos mucha esperanza de entrar a trabajar acá. Luego esto se paralizó totalmente, hasta que llegó la ciudad a Vícola, y bueno, nos absorbió prácticamente, ya nos sentimos ya como si fuera nuestra casa. Aquí pasamos la mayor parte del tiempo. El trato hacia nosotros es muy, muy agradable. Y bueno, esperamos que sí, más adelante, pues en un futuro, entren más trabajadores. Que haya mucho personal, porque acá, esta es una empresa muy grande, y en verdad, se necesita mucho personal. Queremos ser productivos, y que sí, que se está tomando en cuenta, ya como parte de la producción. Llevamos un porcentaje bien grande en cada nacimiento, lo cual es beneficio para todo el país, para las comunidades, produciendo alimento para el pueblo venezolano. Vino un veterinario, y nos explicó cómo iba a ser la selección de huevos, y la incubación, la selección de pollo, transferencia, y todo eso. Y bien, nos sentimos bien, todos trabajamos, como en familia, en grupo, nos va bien. en los cuatro meses que ya yo tengo aquí trabajando, ya vamos para el nacimiento 23, y de todos esos nacimientos, la mayoría ha sido buena. Aquí nos han dado la oportunidad, de aprender, de surgir, de formarnos, porque en realidad he aprendido muchas cosas que no me imaginé que pudiera tener la capacidad de aprendizaje para eso. En el proceso de enseñanza del veterinario, Juan Camacho, nos dice, andamos pendientes de todas las cosas que él nos decide. Hubo un momento que nos dice, muchacha, está comprobado científicamente por qué los pollitos dicen pío, pío, y nosotras, y llega y nos mira y nos dice, cuando tienen hambre, cuando tienen frío. ¡Gracias! 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 Música Estoy encargado aquí de la zona de producción de engordes de pollos En esta área estamos observando un área de recepción Un pollito que tiene un día de nacido Aquí el manejo implica es colocarle agua y alimento suficiente Para que las aves estén en confort y una temperatura ideal En estos momentos ustedes están viendo como el pollito está en confort Un área de recepción alta, con una alta densidad Porque son galpones que vienen equipados para manejarse con altas densidades Y a corto plazo Su estadía en este lugar serían 35 días a partir de hoy Más o menos tenemos aquí unos 22 mil aves en esta área Y la densidad pues se maneja de 18 aves por metro cuadrado Ya que tenemos equipos de automatizados Como ustedes ven atrás, en la parte de atrás Que son los extractores Tenemos los bebederos automáticos y comederos de recepción Bueno en este momento ya estamos viendo el pollo que está a finalizar Ya está saliendo a matadero El pollo tiene un peso promedio de 1.800 a 2 kilos Este es el pollo que estamos sacando En este final ya por lo menos el sistema automatizado Aquí en las granjas del complejo agrícola Pedro Pérez Delgado Hay 5 galpones Están todos, cada uno recibe o se recepcionan 20 mil aves Que pasan de 0 a 35 días en este lugar Y se van a los 35 días No, bueno, lo importante de esto es que aquí no se usa hormona en el alimento El alimento está basado en un alimento balanceado A través de maíz, soya, macroelementos y microelementos Que se utilizan como aminoácidos, vitaminas Para que el pollo pueda ganar esa cantidad de peso en pocos días ¿Cómo se hace? Pues hay una alimentación aquí, libitum Que es darle alimento, todo lo que él pueda consumir Y ponerle un alimentador cerca del agua Para que no gaste energía ni siquiera caminando hasta el agua Y genéticamente este pollo fue adaptado para que tenga un mayor peso Un mayor rendimiento en un poco tiempo Pero sin ningún tipo de hormona Estos pollos, la genética que ha crecido tanto Y ha avanzado tan rápido Que se hicieron cruces de diferentes razas Para obtener un pollo que gane mayor peso en menos tiempo Y aquí ahorita hay 100 mil aves nuevamente Aparte de las aves que tenemos en granjas alquiladas Porque la incubadora produce mucho más de lo que podemos tener Entonces tenemos que recepcionar también en diferentes granjas Y más o menos ahorita tengo en granjas Concretando como de aquí Entre 700 a 800 mil pollos en todas las granjas Para mí esto es muy importante Ya que aunque sea poco estamos produciendo O sea, nuestra idea es producir para el país Generar comida, generar nuestras propias expensas De que tengamos alimentos para ofrecer a nuestro pueblo Javícola del Alba en estos momentos Está incrementando fuertemente su producción De pollos de engorde Para producir proteína animal De rápido crecimiento Que puede ayudar a combatir Esta guerra económica que está recibiendo el país Y además de eso Tenemos alianzas Con pequeños y medianos productores de gallinas ponedoras Para la producción de huevos de consumo Justamente La unión Entre el gobierno Y la empresa privada Es lo que va a sacar a flote Y a llevar más en alto el desarrollo del país No solamente Javícola del Alba Es una empresa que está integrada Con el empresario privado También está Arroz del Alba Porcinos del Alba Leguminosas del Alba Hay muchas empresas del estado Que están trabajando En conjunto con la empresa privada Camino de revolución Camino de revolución Hoy estamos acá en este hermoso lugar En la Jal Inaugurando esta hermosa base de emisiones Que va a beneficiar Bueno, a más de 500 50 personas Y en este sector inicial Unas 38 familias A quienes ya se le han aprobado 15 nuevas viviendas Y además, bueno, tienen un proyecto de vialidad Que se está ejecutando Bueno, ahora tenemos la base de emisiones Queremos que nos ayude con transporte Y la vialidad Proyecto a beneficiar A los productores y productoras De café en la comunidad Y Aguaclara Gracias a Dios Y gracias al gobierno nacional A Castañeda Porque nos están ayudando con el material Y de verdad que está difícil Cemento aquí va a las 8 mil bolívares Y aquí nos lo están poniendo 800 bolívares La inversión a precios justos Fue de 1 millón 488 mil 855 Si esto tuvieran que comprarlo En ese mercado Estaríamos hablando De 8 millones 933 mil 134 9 de agosto El ciudadano gobernador Pues nos acompañó Una tremenda jornada Un balance De una jornada extraordinaria Que comenzó Con un tremendo acto Allá en Agropatria Palmarito Ahí se entregaron Nada más y nada menos Que 60 mil kilos De maíz blanco Para beneficiar 1.200 familias Del campo A 12 LP De La Sabanita Y de San Rafael de la Laguna A compañeros dirigentes Compañeros de esos caceríos Humildes Pero atendidos A través de El ciudadano gobernador A través de los clases Y lo otro hecho importante También en ese orden De idea Es la entrega De los alimentos A 6 productores Este financiamiento Ha dirigido A las gallinas Ponedoras Nosotros estamos produciendo Unas 500 gallinas La más Tenemos en Levante Entre 4.200 pollonas Que tienen 14 semanas De aquí unas 4 semanas Ya empiezan a Ahí empezando a A producir Formamos en una asociación Con la finalidad de que Todo lo que nosotros Produzcamos Vaya dirigido a la población Directamente No a través de intermediarios Ni nada Sino una distribución equitativa A través de las organizaciones CLAP De los diferentes Sectores del municipio 3.732.000 bolívares Aquí está Compañero Horacio Ya hemos entregado A nivel del Estado portuguesa 48 millones De bolívares fuertes Para financiar proyectos Que han sido solicitados Desde los CLAP Aquí estamos rehabilitando 600 metros lineales Colocando 1.132 toneladas De asfalto Y la demarcación De este hermoso asfaltado Asimismo Combinamos este proyecto Con la rehabilitación De Barrio Nuevo Barrio Tricolor 25 nuevas viviendas Han sido rehabilitadas Por el presidente Nicolás Maduro En este sector De San Rafael de Onoto Yo le doy gracias a Dios Tengo mi casita pintada Y todo Vivíamos en esta calle Sin asfalto No desde ahorita Hace muchísimos años Ajá Segundo No teníamos La casita mala Más o menos La casita mía estaba Mala Porque se logró En algunas casas Recuperar La fachada Friso Pintura Sustitución de techo También se le puso Puertas Ventanas Corredizas Y por supuesto La dignificación De esa vivienda De acá Desde el estado Portuguesa Buenas noches Desde acá Desde la ciudad De Guanare En un urbanismo En un urbanismo Llamado Santa Cecilia 2 Aquí estoy con sus habitantes Felices Contentos En esta fiesta De la gran misión Vivienda Venezuela Nuestro pueblo Comprometido Con el proceso Revolucionario Comprometido Con la patria Construyendo Las viviendas Dignas Estamos contentos Felices De entregar Estas 124 viviendas En nuestro estado Portuguesa Bueno Aquí estoy Después de que Ya vieron Donde yo vivía Alquilada Vieron esa realidad Ahora estoy aquí En mi casa Y le reitero Y le doy Mil gracias Al presidente Maduro Que gracias por seguir Con el legado Del comandante Chávez Hoy tengo mi casa aquí Gracias al proyecto De 0800 Mi hogar Esto es una realidad Una realidad Que los invito A todos los venezolanos Que no tienen su vivienda Digna hasta el momento Que crean en este proceso Lo primero que tienen que hacer Si no lo han hecho Es censarse En el 0800 Mi hogar Es una casa digna Como tiene que ser Como tenemos que vivir Todas las familias venezolanas Muchas gracias A todo el gobierno Bolivariano de Venezuela Y a invitar A toda esta gente Que confíen Que sigan confiando Que esto es una realidad Soy uno de los beneficiarios De la casa De esta comunidad Primeramente Gracias a Dios Todo poderoso Que es el que permite Todas las cosas Gracias al ideal De nuestro comandante supremo Rafael Chávez Fría Fundador Y creador De la gran misión Vivienda Venezuela Y el presidente A nuestro presidente Nicolás Maduro Que le ha dado el impulso Para lograr En estos momentos Que todos los venezolanos Y personas humildes Y jóvenes Como nosotros Tengamos el sueño De poseer Una vivienda digna No es un cuento Es una realidad Y tenía ya Bastantes años Desde que me casé Viviendo alquilada Es bastante fuerte Para jóvenes Como yo Adquirir una vivienda Unos lo llaman Maizanta Y otros El americano No hay quien le pique adelante No hay quien le aguante la carga No hay guerrillero en los llanos Que le eche la concha al agua Y ahora les contaré Por qué lo llaman Maizanta Por qué lo llaman Maizanta Porque Cuando pelea Pedro Pérez Delgado En el momento De probar la pelea Y antes de que salga De la funda El machete Arma los aires Con su grito de guerra Y así en la carga Va gritando el guerrillero Maizanta Virgen del Socorro De Valencia Madre Santa Dice la gente Pero Maizanta Dice Maizanta Y las maneras De los hombres Los hombres Deben respetarlas En virtud de dar a conocer Los originarios Del comandante Hugo Chávez Frías El Ministerio Del Poder Popular Para la Cultura En Portuguesa Mostró a los portugueses La película Venezolana Maizanta Nace en la Letonia No es normal Que uno vea una película Donde observa La historia De su propio pueblo Normalmente uno ve una película Y son cosas que pasan En otros lugares En otros tiempos Rescate de la memoria La conciencia De nuestra historia Es muy importante Para entender Las cosas que pasan Para entender El presente El cine venezolano Ha crecido mucho En los últimos años Gracias a una política Muy importante A partir de la creación Del Ministerio Del Poder Popular Para la Cultura Pues la cantidad De películas Que se hacen En Venezuela Se ha multiplicado Maizanta Nace la leyenda Una producción De la Villa del Cine Distribuida por Amazonia Films Representa El legado De nuestro comandante Hugo Chávez Maizanta fue Rescatado Del olvido Por ese gigante Y gracias al apoyo Del gobierno nacional De nuestro presidente Obrero Nicolás Maduro Se concretó Es maravillosísima Una historia bellísima De Pedro Pérez delgado Donde se muestra Sus raíces Los principios inculcados Sembrados por su padre Como pasa De su infancia A la adultez Abruptamente Debido a Un conflicto Que se presenta Una grata experiencia Que es interpretar A alguien Tan Tan importante Como Maizanta Por la repercusión Histórica que tiene De luchar Bueno Prácticamente Con las uñas Ante el periodo De Gómez Eso es algo Que nos marca a nosotros Su vivencia Su día a día Y es algo Que debemos llevar En nuestro corazón Cada uno de nosotros Porque forma parte De nuestra identidad De nuestra cultura Entra En nuestra cultura De nuestra cultura El apoyo ha sido grande. Nosotros hemos garantizado el abastecimiento con la producción y el gobierno nacional nos ha garantizado, gracias a Dios, toda la materia prima necesaria. Hemos podido demostrar que no nos hemos parado en ningún momento gracias al apoyo tanto del gobierno regional como del gobierno nacional. En el estado portuguesa hemos inspeccionado 105 empresas agroproductivas con un buen balance de los adelantos que se llevan para aumentar la producción. En el área de distribución y comercialización tenemos 523 asignadas por el estado y por Zunagro de las cuales llevamos 76 ya fiscalizadas. Puedo decir que en el estado portuguesa, en el granero de Venezuela, garantizamos la gobernanza en la distribución, en la producción y en la comercialización. Hoy, por ejemplo, hoy vamos a trabajar y también nos tiene de visita en el día de hoy el tema de los panaderos, de los panaderos asociados, los pequeños y medianos productores de pan que están asociados aquí en el estado portuguesa. La distribución de alimentos estamos obteniendo la gobernanza, que es un elemento sumamente importante en materia de distribución del pan necesario en cada una de las panaderías. No solo aquellas que tienen mayor capacidad de procesamiento del pan, sino de aquellos pequeños y medianos productores que producen pan artesanal, pan en sus casas, a todas esas panaderías. Bueno, mi nombre es Gisela Mora y voy a recibir 15 sacos de harina y es para ayudar a la comunidad. Como ahorita hay tanta especulación y, bueno, qué te puedo decir, tantas cosas que hay. Y esta es una ayuda que nos da de verdad el gobernador para todas las panaderos artesanales. Bueno, mi nombre es Rigoberto Granda, mi panadería se llama Rigopan. Yo estoy en la comunidad de Capuchino, en Acarigua, Araure. Y nosotros esperamos llegar directamente a las comunidades con este aporte que nos está dando la gobernación para abaratar los costos de los panes, de los rugros, para que la comunidad se sienta mucho más contenta y pueda tener un buen pan en su mesa a bajo costo. Hemos establecido con las asociaciones productoras en el Estado portuguesa los acuerdos y las consideraciones estratégicas necesarias para fortalecer el plan Ezequiel Zamora de seguridad en el Estado. Es importante resaltar acá en primer lugar los logros que se han obtenido gracias a la aplicación de algunas acciones concretas que nos han permitido desmantelar más de 50 bandas electivas que estaban operando en los campos del Estado portuguesa. Estos campos que producen más del 35% de la comida de los alimentos para todo el país. Lo que tenemos elaborado, solamente vinimos a y vinimos con la intención de fortalecer ese plan, fortalecerlo de una manera efectiva que garantice que todo el sistema, desde su producción inicial, el resguardo de los bienes, materiales, el resguardo de las tierras y de los equipos y los implementos agrícolas, los insumos, el transporte de la cosecha, toda esa serie de acciones que se van a ejecutar durante la cosecha se realicen de manera eficiente. Ese es el objetivo de la reunión y lo hemos alcanzado con esta reunión. Nosotros preveemos para el Estado portuguesa, en estos próximos 30 días, regularizar unos 2.450 predios, esos son 2.450 instrumentos agrarios para que exista seguridad jurídica para el pequeño, el mediano y el gran productor. Nuestra intención de siembra eran 843.000 hectáreas. Nosotros avanzamos en estos momentos en un 70% esa superficie. Nosotros creemos que ya en este plan agostero incorporamos también algunos elementos más. Va avanzando muy bien. Esperamos nosotros tener la semilla y todos los agroinsumos para el ciclo norte. Un procedimiento de rescate autónomo por 1.603 hectáreas. Estamos produciendo diferentes rubros como plátano, yuca, musácea. Tenemos unos suelos de calidad 1. Hemos hecho ya estudios a la tierra y pueden producir rubros de calidad maíz, frijol, caragota, lechosa. Camino de revolución.